El sistema ABS, un freno convencional, por ejemplo, de un Renault 12, nosotros cuando vimos un Renault 12, un Fiat Ya, un 120, pisabas el freno y el auto frenaba. ¿A qué sentido? Que las pastillas de freno accionan sobre el disco de la rueda y se frenaba y se terminaba en algunos momentos bloqueando, elevando la temperatura porque es por roce, hasta el punto que las pastillas se quedaban pegadas. Se recalentaba el disco, entonces al recalentarse el disco porque la rueda va girando con ese exceso de velocidad, eso provocaba que el auto no pudiese detenerse, entonces hay una colisión, un accidente de tránsito. ¿Qué pasa? La industria Bosch desarrolla el sistema de lo que es frenos de ABS. Entonces, ¿qué hace? El ABS va en las ruedas delanteras. Esto para entrar en tema de esto. La rueda delantera, entonces ¿qué hace? Cuando uno frena de golpe, ¿sí? Cuando uno frena bruscamente, el sistema ABS frena y suelta, frena y suelta. Entonces te permite maniobrar dentro de todo porque la dirección está, se va soltando. En cambio, en el otro sistema convencional, la dirección queda dura y trabada. En este caso particular, ¿sí? Frena y suelta, entonces puedo maniobrar. En el sistema ESP, las cuatro ruedas traen el sistema ABS. ¿Sí? Seguimos, seguimos, Willy. Nosotros cuando vamos a una determinada velocidad, podemos realizar una maniobra. Por ejemplo, para esquivar unos conos, cuando tomamos la prueba, se toma la prueba de mi car, para una, un bache que por ahí nos encontramos, que vamos a una velocidad promedio de 30, 40 kilómetros por hora, los podemos esquivar. Un auto que te sale de golpe y de repente podemos llegar a esquivarlo, pero siempre y cuando vamos a una determinada, una determinada velocidad baja. Ahora, ¿qué pasa si vengo a 80, 90 kilómetros por hora y me encuentro en esa encrucijada, en ese sector con un auto? Y ahí es donde entra el sistema ESP. ¿Sí? Avancemos, Willy. ¿Qué es lo que sucede? Y para que presten atención, acá funciona muy en particular el sistema electrónico que posee el auto. Dentro del sistema electrónico que posee el vehículo, ¿bien? Tiene una computadora. Esa computadora me marca, ¿sí? Dentro de un eje vertical, ¿sí? Me marca una trayectoria, tanto en el eje vertical, ¿sí? Como en la dirección. Entonces, avancemos, Willy, con la próxima placa. Entonces, este sistema que ustedes ven acá es la computadora, el sistema electrónico que va a manejar ese sistema de dirección. Avancemos, seguimos. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos circulando en nuestro vehículo para que nos quede bien claro el tema, y acá, si se puede ver en pantalla, tenemos unos conitos, ¿sí? O puede ser un pozo, puede ser algún desprendimiento de roca cuando vamos por cerca de la montaña, o un animal, viste que por ahí tenemos animales sueltos en la ruta. Entonces, el auto, nosotros vamos 80, 90 kilómetros por hora, va a seguir una trayectoria, ¿sí? Nosotros nos encontramos con el obstáculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es manotear el volante e intentar alterar esa maniobra, a tal punto que cuando nosotros queremos alterar esa maniobra, vamos, Willy, con la otra placa, el auto, obviamente, va a tomar esa dirección. Pero, ¿qué pasa? Nosotros queremos tomar esa dirección. Pero, como vamos a una determinada velocidad, el auto quiere seguir derecho, ¿sí? Al lado, el auto, repito, el auto quiere seguir en línea recta, pero nosotros, al tener que girar bruscamente, le estamos cambiando la dirección. ¿Qué hace la computadora? Interpreta esa información y ahí es donde actúa ese sistema de control de estabilidad. Sigamos, Willy, con la próxima placa. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente, la computadora me va a bloquear la rueda trasera, ¿sí? La que nosotros vemos acá en pantalla, que vemos en naranja, la va a bloquear. Al bloquear, va a permitir que el auto gire, retome y vuelva a encauzarse. Pero acá, seguimos, Willy. Vamos el paso a paso, paso a paso, para que lo vamos entendiendo. Cuando uno quiere retomar y esquivar ese obstáculo, vean la flecha verde. Se va como encauzando en la calle, ¿sí? Uno va a girar el volante para la derecha. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero el auto entra a una determinada velocidad, que cuando yo quiero girar hacia la derecha, se me va a ir la cola. Bien, se me va a ir. El auto ya está encaminado para ir derecho, pero a tal velocidad que el auto se me va a ir. Entonces, ¿qué hace el sistema de dirección? El sistema de control de estabilidad, esa computadora, ese circuito interno. Seguimos, seguimos, Willy. Me va a bloquear la rueda delantera. ¿Se va entendiendo cómo va funcionando el sistema? Bien. Me bloquea la rueda delantera. Al bloquearme la rueda delantera, lo estabiliza el auto para que el auto pueda seguir. Eso lo hacen en milésimas. Sí, lo que vos te tardás en pestañear, el auto realiza toda esa maniobra. O sea, en realidad, no es que nosotros vamos a saber cuándo. Eso lo realiza la computadora. Por eso es importante también, cuando uno compra un auto, tener en cuenta, en consideración, si tiene o no este sistema de control de estabilidad. Primero que nada que tenga ABS. Y si tiene sistema de control de estabilidad que me va a permitir realizar este tipo de maniobra. Es más, este sistema también está probado, chequeado y testeado en camiones. Camiones con acoplado, camiones que miden sus 22, 23 metros de longitud. Sí, está chequeado también en nieve. Funciona perfectamente bien. Lógicamente, esto va de la mano del control del sistema de freno de forma permanente, del control también de los neumáticos que estén en condiciones, no unos gastados, que ya no den más, que estén con grietas, porque eso también influye en que todo el sistema esté en buen funcionamiento. La dirección, bien, si la dirección es asistida, si tiene fluido, si no tiene, si es electrónica. Todo eso tiene que ver, es una combinación de factores que pueden llegar a que el sistema funcione o no funcione. ¿Se entendió, alumno? Se va entendiendo. ¿Se entendió, alumno? Se entendió, profesor. ¿Alguna pregunta? No, no, no. Perfecto. ¿Cómo? Algo de fin de año. No, no, que te tome un examen de todo lo que hemos visto. El examen de todo el año. El examen final. Se viene la integrativa. Se viene la integrativa. ¿Se sigue usando las integrativas? Sí, sí, sí. Si no, te la llevas a margen. Claro, pero integrativa, viste, que es todo el año completo. O sea, mirá que, Jorge, hemos visto cuántas cosas, ¿no? Desde que arrancó el programa, allá por abril, hemos visto un montón de temas. Las integrativas desde ahora, o los exámenes, nada que ver con los de mi época, por ejemplo. Antes me acuerdo que te decían sacar una bolilla. Claro. Y era terror de venir, sacar una bolilla, descríbame tal tema, y era ponerte, y te tenías que estudiar todo. Sí, sí, porque la suerte, no sabías qué bolilla te iba a tocar. Claro, no, 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 estudiar y estudiar. Ahora no, directamente los niños van y estudian casi poco y nada, te toman el tema uno. Claro. Te encendís el primer trimestre y nada más, ¿no? Y ahí directamente. Sí. Así que, bueno, sí, la verdad que hemos visto muchos temas. La gente yo creo que ha aprendido bastante. Espero que la gente del control también haya aprendido bastante. ¿Vos decís? Sí, están prestando atención. Sí, me imagino, seguro. En todo momento. Sobre todo con el alcohol fin de semana. Sí, 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 sí. Pero bueno, nosotros acá de primera, como siempre decimos, le hemos querido dar durante todo el año un espacio, un espacio semanal a este segmento de la seguridad vial, porque bueno, nos parece que es muy importante. La verdad que sí. Muy necesario que todos los que estén del otro lado lo escuchen, lo vean, las recomendaciones, todo el aprendizaje que se ha hecho. Muchos te dicen yo sé manejar, muchos te van a decir, otra vez lo mismo, ¿para qué era un curso de seguridad vial? Yo este tema lo conozco, pero por más que lo conozcamos, el problema está en que no lo aplicamos a la hora de, o no tenemos en cuenta y en consideración cada detalle para que después en la vía pública, porque todos sabemos, uno dice a mí no me va a pasar nada, hasta que te pasa. Hasta que te pasa. Y después vienen los lamentos. Después vienen los problemas, claro, después vienen, sí, las circunstancias, situaciones, los arrepentimientos. Por eso es que nosotros siempre conduzcamos con precaución, manejo preventivo, conducción defensiva, porque no sabemos qué es lo que va a hacer del auto, de la moto, el de la bicicleta, tomar como recomendación siempre el chequear el vehículo, hacer el checklist, ¿me entendés? De neumáticos, de todo lo que está, manguera suelta que se puede perder combustible, chequear, porque cuando una manguera está un poquito quebrada, listo, hay que cambiarla completa. No, no, no esperemos, no escatimos. El auto, a ver, el auto que tenemos en la casa, la moto, es un miembro más de la familia. Exacto. Y gasta. Gasta y hay que mantenerlo. Y hay que mantenerlo, porque si vos lo dejas, si vos lo dejas, no lo mantenés con un sistema, cualquiera sea, ya sea viejo o nuevo, te va a salir mucho más caro la reparación si vos lo dejas, lo dejas, lo dejas. Ya voy, lo voy a arreglar mañana, claro, pero tenés, por ejemplo, plata para un celular que sale caro, tenés plata para un buen asado, pero no tenés plata para arreglar el auto. Prioridades. Claro, ahí está el tema. Prioridades. Prioridades, hay que repartir prioridades. Prioridades, como todo. Sí, seguro. Tenemos un videíto. Bueno, me gusta. Tenemos un videíto. Me gusta. Sí, 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 para compartirlo con la gente sobre el teléfono y mensajes de texto. Así que, bueno. A ver, ¿de qué se trata? Veamos. Imagínate en la época antigua, viste, ir con la máquina de escribir, la relación de tiempos con respecto a lo que se ha ido avanzando en escribir mensajes de texto y ahora con el teléfono. O sea, una locura. Pero siempre es importante tener en cuenta en consideración que mientras vamos conduciendo, evitar manejar... El uso del celular. Con el teléfono. Celular. Porque uno capaz va con el celular y dice, bueno, no, pero si... Sí, una milésima. Sí. En el exterior, digamos. Es como Boca. Como Boca. Se descuidó y quedó afuera. Bueno, bien. Bien. La trajo. La trajo. La trajo. La trajo preparada. La trajo preparada. Está muy bien. Muy bien, Jorge. Excelente. Excelente. Bueno. Bueno. Más vale que salgan campeón ahora de la Copa de la Liga porque se reforzaron para la Libertadores y quedaron afuera de la Libertadores. Pero bueno, tienen un plantel como para salir campeón de la Copa. El año ya lo tenemos salvado. ¿Ya está salvado? Sí. Porque pocos se conforman. No. Nosotros no somos existentes. Qué poquitos. Qué poquitos. Bueno. Está bien. Cada uno con su nivel. Pero bueno. Está perfecto. Bueno, Jorge, gracias. Como siempre, me gusta esto de cerrar con un videíto la sección como para... Vamos a ir trayendo más videíto durante durante toda la semana como hemos estado haciendo. Me gusta, me gusta. Bueno, gracias, Jorge. Como siempre, Jorge Báñez con nosotros hablando de la seguridad vial en general. Todos los días martes aprendiendo cosas nuevas. 58 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a ir a una nueva pausa, ¿sí? Y ya regresamos con más de primera porque ya tenemos al resto de los invitados. Dale.